Muchas gracias, señor presidente. Antes, cuando hablábamos del voto a los 16 años, algunos diputados han evocado tiempos de vino y rosas de su juventud. Yo me he acordado de cuando íbamos al instituto y a veces faltábamos a clase. En Madrid a eso le llamamos hacer pellas. No está bien que chavales de instituto hagan pellas, pero eso tiene un pase. Lo que no tiene un pase es que el gobierno de este país esté haciendo pellas, que el señor Mariano Rajoy esté haciendo pellas. Y hay una cosa muy sencilla que dice la Constitución, dice en su artículo 66, las Cortes Generales representan al pueblo, las Cortes Generales controlan la acción del gobierno. Nosotros queremos hacer que esta Constitución sea mejor, pero nosotros la respetamos mucho, porque sabemos que los poderosos no necesitan de las leyes y de las Constituciones, tienen mucho dinero. A veces tienen su dinero incluso en Panamá, no solamente los del Partido Popular, pero la gente normal solamente tiene las leyes y las Constituciones. Y lo que les pido a ustedes, a los señores del gobierno que están haciendo pellas, es que dejen de hacer pellas y simplemente que respeten la Constitución y que respeten las leyes. Muchas gracias.